A ver, ¿cuál quiere el coro? Voy para arriba de lo que quieras, pa. Aquí, viejo, la gente va a ir a buscarte. A ver, ¿quién es? Dice... A ver si es cierto. ¿Cómo empieza, wey? Me pongo nervioso, wey. Voy a sacar la letra, pa, para no equivocarnos, porque luego quedo mal aquí entre la racita y... Busca la letra, pa. Y agua fresca, dirías tú, wey. Agua fresca, mijo. ¿Cómo que no? La de voy para arriba se te antojó, va. Simón... A ver. Dice... No, no la encontré, pero no hay pedo. Ya me acordé. Arre. Dice... Hoy me siento yo bien decidido, mi camino ya está fijo, ahora puro pa' adelante. Pronto volverá a mí ese brillo y los que jugaron conmigo sé que vendrán a buscarme. Mi destino ya está fijo, 100% ya he aprendido a superarme. La balanza de la vida ahora me ha subido y no pienso bajarme. Agradecidos son pocos, ahora voy pa' arriba y sé que eso les arde. Sé que ya viene la mía, Dios está conmigo y no ocupo de nadie. Se va a... Se va a... Ahí está, es tricky. Ahorita no me nervioso, pero... ¿Tocas algún instrumento, güey? La verdad no. Estoy inquieto por aprender ya a tocar algo, porque ya es una necesidad para mí ya aprender a tocar un instrumento, güey. Pero te voy a decir un consejo, güey. No te desesperes, pa'. No, va. Todo llega a su tiempo, güey. Sí, güey, sí. Cuando me toques. Yo soy fiel creyente de eso, yo, pa'. Neta. Y traigo otra rolita, güey, que... A ver, échale. La canto. Esta sí me la sé de reversa y para enfrente. Vámonos, a ver. Bula. Un trajito de agua. Vámonos, vámonos. Dice... Traigo planes para cambiarlos a tu antojo. En serio que no me enojo si me eliges de una vez. Es que hay algo en ti que a mí me vuelve loco. No sé si sean tus ojos o los lunares en tu piel. ¡Uh! Tu sonrisa y esa forma de besarme. O tus manos suaves al acariciarme. Pero aquí estoy a tus pies. Ay, ya, güey. Está romántico, ¿no? Está perra, güey, y te quedan las romanticonas. Sí, para la neta, sí. Lo que sea que aquí sí me han dicho mucho que me quedan mal las romanticonas, las baladas acá por la voz. ¿Tiene grupo? ¿Cómo está el rol? La verdad, no. No tengo grupo. Me he estado enseñando así con camaradas míos que se dedican a la artisteada, a la música. Tengo un camarada ahí que es Riquintero, otro que es compositor y toca la guitarra. Y así, pues. Con ellos me he estado juntando, relacionando más, para aprender y así. Y hace poquito nos metimos al estudio y ahí se grabaron estas piezas.